Adiós a ti, amigos fieles, juntos pasamos la felicidad, en la estudia y feo fe, nos venimos a jugar, nos venimos a hacer, adiós a todos mis maestros, la forma parte de mi vida, mi utilidad, mi utilidad, mi utilidad, mi utilidad, nos venimos a correr por el Jani, una etapa terminó, adelante se vive, nos venimos a correr por el Jani, una etapa terminó, adelante se vive.